La policía sigue sacando de las calles a las personas sospechosas de distribuir drogas. Esta vez un sujeto fue arrestado cuando durante un registro se le encontró una porción de marihuana. El procedimiento se realizó en la isla Zacatillo de la Unión. Destacado en la isla Zacatillo, es parte de la subdelegación Centro de la Unión, pues realizó la aprehensión del señor Enrique Bustío Castro, de 21 años de edad. Este es una persona residente del caserío La Estufa, de esa misma isla. El sujeto se le incautó, se le encontró en la bolsa derecha del short una porción de material digital. Las autoridades dijeron que están investigando si el sujeto solo consume la droga o también se encarga de distribuirla en la zona. Pasaba enfrente de la policía prácticamente provocando, no entiendo realmente cuál era la intención de este sujeto. Pues manifiestan los mismos policías que creyó que ya se habían ido del lugar, cuando de repente ya los tenía enfrente. Se vio sorprendido, se realizó el registro y se encontró ese hallazgo. Él ha sido detenido por el delito de posesión y tenencia. El detenido no negó los cargos que le imputan las autoridades policiales. No, yo consumí. Sí, uno... ¿Dónde lo capturaron? Ahí en la isla. De este caso y otros, la policía sigue investigando a fin de encontrar a los responsables encargados de distribuir la droga en el Departamento de la Unión. Imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.